Yeah Es el coreano Y el MC Colitas va Ajá, el Cruz González Con el MC Tito Nuevamente en un fit Yeah Esta canción va dedicada Que te la hicimos con mucho amor Espero que te guste bonita ajá Y con todo el corazón va Ajá Lo hacemos con mucha inspiración Yeah 2020 Ajá Con toda dedicación Eres lo mejor amor Yeah Espero que te guste Nuevamente en un fit Yeah Solo escucha Yeah Me enamoré de ti bebé Te quiero y te amaré A tu lado estaré No te soltaré Contigo viviré Tampoco te fallaré Tampoco te lastimaré Me enamoré de ti bebé Te quiero y te amaré A tu lado estaré No te soltaré Contigo viviré Tampoco te fallaré Tampoco te lastimaré Y es que contigo Y es que contigo me siento tan bien Desde que llegaste me siento al cien Y es que no puedo dejar de pensar en ti Y dime si eres solo de mi Prometo no lastimarte Juro toda la vida amarte De mi cabeza no puedo sacarte Yo siempre estas en mi corazón Porque tu eres la razón de mi vida Que siempre sea mi alegría Porque eres lo que mas quería Ahora que te tengo a mi lado Neta mi corazón te has ganado Solo contigo he soñado Ya como es que te lo explico Trato trato Y no me ubico De lo chido que estoy Ya ni se quien soy De lo ciego que estoy Contigo yo me voy Bebe yo te doy Todo lo que tu me pidas Bienvenida tu siempre seras Por ti soy incapaz De lastimar tu corazón Baby mi ilusión Te amaría a la perfección Tu y yo Amarnos con pasión Te quiero aqui conmigo Yo no te quiero Para amigos Tu eres lo que yo quiero Ay y por ti Yo muero Te deseo Te amo Y te aclamo Va Me enamore de ti bebe Te quiero y te amare A tu lado estaré No te soltaré Contigo viviré Tampoco te fallare Tampoco te lastimare Y me enamore de ti bebe Te quiero y te amare A tu lado estaré No te soltaré Contigo viviré Tampoco te fallare Tampoco te lastimare Y me enamore y ahora no te dejo de pensar Sabes por que Porque eres la reina de mi corazón Eres la melodía de mi cora En medio del día Tu eres mi flora mas bonita Como en el cielo mi estrellita Tu mi doncellita Haces que respire Y que huele como abejita Tu mi chaparrita Tu la mas bonita Tu mi chaparrita Como el aire que respiro Como el sol que me da vida Tu llegaste como ese regalito Que yo queria Como ese angelito Que yo pedia El cielo Miro tu mirada Y todo esta tan tierno Estos ojitos que me enamoran Y que no me pierdo en el viento Y esto no es un cuento Tampoco no te miento El tiempo se hace tan lento Cuando solo te pienso Me enamore de ti bebe Te quiero y te amare A tu lado estaré No te soltaré Contigo viviré Tampoco te fallare Tampoco te lastimare Me enamore de ti bebe Te quiero y te amare A tu lado estaré No te soltaré Contigo viviré Tampoco te fallare Tampoco te lastimare Me enamore de ti Aunque no creas en mi Contigo me siento feliz Contigo no habrá día gris Sabes te amo, te adoro Te quiero en las noches Te pienso tu eres mi lucero Contigo mi amor Yo me siento en el cielo Eres especial Y por eso te quiero contigo Me quedo va Amor Yeah Cruz Gonzales Y aquí mis compitas MC Tito Coreano MC Colita